¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Comercio? ¿Comercio? Bueno, digamos simplemente que ocupo una elevada posición en una organización no muy legal. Se trata de la clase de organización sobre la que gente como tú quisiera saber mucho. Y yo, por otro lado, por ciertas razones no quiero... Su café, señor. Gracias. Tengo mis propias razones por las que no quiero continuar en esta organización. No es fácil dejar esta clase de negocios, si sabe a qué me refiero. Creo que ya sé por dónde vas. Recibirás una bala en la cabeza si no desapareces pronto, ¿verdad? Esa no es la única razón. ¿Tiene hijos, detective? Yo tengo esposa y una hija. No quiero que tengan problemas por mi culpa. Sí. Bueno, no voy a repartir protección a cualquier delincuente italiano. Deberías haber pensado antes lo de los hijos porque... Claro, claro. Escuchen, no quiero algo a cambio de nada. Sí que este es el trato. ¿El nombre es Salieri y le dice algo? ¿Salieri? Maldita sea, que sí me lo dice. ¿Tienes algo en común con él? Podría decirse eso. He trabajado para él durante varios años. Ahora quiere eliminarme. Si nos protege a mi familia y a mí, le diré todo. Nombres, fechas, cuentas, todo. Suficiente para encerrarle de por vida. No soy Santa Claus. Si voy al jefe con esto, necesito saber todo lo que sepas. Y tengo que estar seguro de que testificarás en un juicio. Seguro. Si no tiene prisa, le contaré toda mi historia. Y los tratos en los que me vi implicado estos años. De acuerdo. Tengo tiempo y estoy escuchando. Increíble cómo empieza el juego. Me encanta. Otoño, me iré a 130. Yo solía conducir un taxi. Aunque no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, me sentía feliz de trabajar. Era una mala época. Aunque otras personas estaban peor que yo. Fue ese mismo taxi el que me acercó a la gente de Salieri por primera vez. Un día me estaba tomando mi descanso y deambulaba. De repente oí un tremendo choque. ¡Vaya! ¡San, me han pillado, magicio! Calma y muévete. Ahí hay un taxi. Todo se arreglada. Para mí estaba claro que esos tipos tenían que salir de ahí. Así que pensé que era mejor cooperar antes que acabar con un agujero en la cabeza. Muévase, vamos. ¿A dónde? A cualquier parte, rápido. Espero que sea rápido de verdad. Más rápido de lo que eras, Salieri. Salí de allí quemando neumáticos como un posesor. No importaba dónde, simplemente lejos de aquellos hombres que perseguían a mis nuevos clientes. Ahora escucha con cuidado. Tenemos que dejar atrás esos payasos. Si no lo haces, estamos acabando y eso te incluye a ti. Pisa a fondo, muchachos. ¡Tengo un gran guata! ¿Y tal? Pues volaré en la cabeza. ¡Dispárales, Salieri! Vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Bien, bien, bien. ¡Añezón! ¡Vamos al culo! Esta es la excepción de la pena. Esta va a ser, esta va a ser. Vamos a ir por hoy. ¡Geneal! Lo hemos conseguido. Buen trabajo, hermano. Ahora vamos al bar de Salieri. Te contaré con... Vamos al bar de Salieri. Vamos al bar de Salieri. No, 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 no No, 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 no No estamos yendo en círculos No, estamos yendo en círculos Este puente es elevadísimo, este puente no sube No, 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 no Ya llegamos, ya llegamos bien A ver si, a ver si Está la web Llegamos Increíble, ¿eh? ¿Ahora qué? Uh, más fios, más fios, más fios Por fin estamos en casa Espera aquí, amigo Sante conseguirá algo de parte del señor Salieri Vale, vale, yo te espero Gracias por tu ayuda Gracias Tío, dos días con el cigarrito en la boda Que si, que si Miradme con esa cara de loco, psicópata Hostia, 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 que sale Que sale la subja, cabrón No, 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 por favor, no Arranca, arranca, arranca Al señor Salieri, a Pauli y a mí nos gustaría darte las gracias también Es la compensación por el daño que ha recibido tu coche y por tus servicios Creo que será suficiente Sí, por supuesto, gracias Presenta mis respetos al señor Salieri El señor Salieri quiere que sepas que te está muy agradecido Si alguna vez necesitas algo, puedes volver a pedir ayuda Porque el señor Salieri no se olvida de los amigos que le han ayudado Si estás interesado, quizás podríamos encontrarte un trabajo aquí Y con buena paga, siempre tenemos puestos para tipos como tú Ok, ok, lo pensaré, gracias, de verdad, gracias Mejor me voy para arreglar el coche y eso De acuerdo, comprendo, simplemente piénsalo De lujo Y espero que esté claro que este asunto queda solo entre nosotros Cuídate Me voy con mi taxi reventado Cuando abrí el sobre, casi me da un ataque al corazón Había más de lo que habrían costado hacer las reparaciones Pero ni por un momento pensé en su oferta No quería unirme a unos bastardos Aun cuando tuviesen tanto dinero Es mejor ser pobre y estar vivo Que rico y muerto, ¿verdad? Voy a reparar mi taxi E intentar olvidarlo todo tan pronto como sea posible Como siempre decía mi madre No puedes predecir lo que Dios te tiene guardado